Archivos Miedo El circo abre sus puertas Advertencia La siguiente historia es una leyenda urbana que circula en las redes sociales Personas sensibles, favor de abstener a verse este video Se cuenta que hace mucho existía un circo muy especial Se cuenta la historia de un par de pequeños los cuales eran hermanos gemelos Él se llamaba Dien y ella Aria Sus padres acostumbraban a llevarlos al circo como regalo ya que coincide cada año La llegada del circo con sus compañeros a ellos les encantaba la idea de ver a todos los animales espectáculos y la magia que ocurría en dicho lugar Un día cuando salieron a pasear observaron el anuncio del circo pues ya había llegado aquel grupo divertido al pueblo lo que les parecía realmente emocionante así que corrieron a buscar a sus padres para avisarles pero como estaban muy emocionados parecía que estaban alarmados por algo y sus padres se asustaron sin embargo no había ninguna preocupación cuando llegaron a hablar con sus papás les contaron que ya había llegado el circo por lo que ambos padres se quedaron mirándose fijamente y les dijeron que este año no irían al circo ellos se quedaron perplejos ante la situación pues sus padres tenían dinero y buenos trabajos por lo que no sería motivo para no ir así que ellos no lo tomaron bien pues estaban acostumbrados a festejar su cumpleaños yendo a ver los espectáculos este año sus papás querían hacer algo distinto les dijeron que ya habían crecido bastante y sería bueno hacer algo diferente por lo que proponían ir a comer a un restaurante algo un poco más formal y maduro para su edad de ellos sin embargo esto no les pareció pero no les quedaba otra opción así que tuvieron que ir pero no se quedarían con las ganas de ir a su día favorito yendo al circo así que una vez llegaron al restaurante encontraron la manera de escaparse salieron corriendo a la carpa donde se encontraba el circo y con lo que tenían ahorrado pagaron los boletos buscaron buenos asientos y se dispusieron a observar la función tras esto pudieron contemplar todas las actividades que tanto les encantaba cada año cuando por fin terminó la función se dispusieron a levantarse de sus asientos y a retirarse a sus casas pero les sorprendió por la espalda el presentador del show quien se presentó con ellos de una manera muy amistosa y les ofreció conocer el circo detrás del show para que lo conocieran más a fondo sin embargo una vez ellos entraron el presentador los empujó hacia una jaula y les dijo que a partir de ahora por desobedecer a sus padres los matarían a ellos dos la niña se puso a llorar mientras él temblaba de miedo pero era demasiado tarde pues durante mucho tiempo fueron adiestrados para servir en el circo perdieron su vida como la conocían su mente fue quebrada a tal punto que olvidaron por completo lo que alguna vez fueron después el año siguiente cuando volvió a ser el cumpleaños de ellos el presentador del circo les llevó un pastel a su jaula por lo que abrió la puerta para dárselos sin embargo después de verlos quedó horrorizado pues sus rostros ya no eran tan lindos como en un principio a ellos dos les faltaba un ojo se los habían extirpado con un trozo de metal que estaba tirado cerca a partir de ahora ya no tendrían la belleza que los caracterizaba se habían cortado a partir de las comisuras de los labios hasta las mejillas para poder dibujarse una sonrisa y el órgano que se habían extraído se lo estaban comiendo se lanzaron hacia el presentador diciéndole que lo transformarían en alguien como ellos cada uno le quitó los ojos a él y se lo devoraron el presentador ya no podía ver nada así que no tenía escapatoria los dos hermanos aún tenían hambre por lo que se comieron el resto de los órganos dejando solo un recipiente vacío solo piel y huesos creando su circo con cadáveres de todos los demás integrantes los padres de los niños jamás volvieron a saber de ambos el circo te ofrece una peculiar función se dice que solo podrás verlos si vas solo por la noche el día de tu cumpleaños dándote el hermoso regalo el final de tu vida ¿te atreverías a visitarlo? si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise y seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos hasta la próxima yo soy marco antonio c y esto es archivos miedo nos vemos pronto un abrazo fuerte bye chau chau Gracias por ver el video.